Una cumbia sabrosa que nos va a dedicar con mucho cariño a la famosa Tania, a todas las bandas horas que nos acompaña La lachona de Amozó, ¡vamos a ver la cumbia! ¡Solideros de guerra! ¡Ahí va! Y el cielo cayó granizo, en la tierra se deshizo, paro y los más chicos de los inicios ¡Una piedra y dos! ¡Solideros de guerra! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La lachona de Amozó, ¡Vamos a contar mis compadres, sonidos del sector! Y ahora dijo machácala con los hantosche, llegaron los traviesos de Amishuka, los chicos de la noche Un procesador de huevos, para mis compadres, el castor de hueso corazón Un comunicador en mal y jacking, uno choker, ese choker igual son presentes ¡Eto! ¡Eto! El goma y caldo, y la pequeña sonidera Tlapa Guerrero, el sonido keyboard Un goma y caldo, que suene solo a matureja, los traviesos presentes Un goma y caldo trinta, más tranquilita Y dicho es, sonido machacas, no te traje una manta, que no sé dibujar El traje de mi banda, que te dimos apoyar Al Poyeta Guerrero, el desafieso Un procesador de bruja Para mi compadre, el morro, el zapo, el mali, el timo, el chivo, el nopi, el gaspe Valtán Machu, y uno crucito, y el diante, que ya nos acompaña Cien por ciento machacas Llegaron mis hijadas, y las famosas pop y diecinueve Próximamente en Puebla Tlapa Guerrero ¡Ahí va! Machaca La florería, y el zapo ya nos acompaña Para un malo y su esposa, la gente de Tlapa Guerrero De raza loca, muy loca Llegó mi compadre de Madoso La perejipe, desde Drácula Chup Psycho Pitupo Copi, ese memo, que ya nos acompaña Machacazo Chingón Mi compadre, traducion es Cotorrito Cotorrito Puebla Y soniceros de ganas Ahí va, ahí va Más de quinta Y la banda de la Chole Presente Maraguin Choquerra Y el Naco Álvaro Que ya nos acompaña Cien por ciento machacados Y Dinser Cirqueceta María Cirqueceta de Oquilla Ya llegaron los traviesos La pura chingonería Para mi compadre El famoso pecador De Mario y Magui Choque Rete Carpetoro Loco Hueso Banda Y a Chochuca Machacazo Chingón Llegó la banda De Trapa Guerrero Martín de Niños Mister Mopongaño Scoopy Que ya nos acompaña Cien por ciento machacas Para mi compadre Jesús Calero Somido Capricornio De Zapotinán Laguna De Oaxaca Saludos Y el Naco Álvaro Y el Naco Álvaro Y el Naco Álvaro Ya estamos aquí La onda sin ley Alza al morir El Moco Miser Puby El Naco Álvaro El Naco Álvaro Fantasma Cien por ciento machacas Ahí va Ahí va De Trinta Más de Chica Llegamos los pagos De la 116 Para mi compadre El Muñeco El Chino La Popa Que ya nos acompaña Cien por ciento machacas Cien por ciento machacas Tapa Guerrero La onda sin ley presente El Moco Álvaro 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 Cien por ciento machacas Saludos Sonideros Al grito de guerra Que ya nos acompaña Que ya nos acompaña Esa noche Desde la ciudad Escamote Puebla Ahí va 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 El sonido del barrio El sonido del barrio El Moco Álvaro El Moco Álvaro El Sonido del barrio Para mi compadre El sonido La gente de San Miguel, Tolapa Guerrero, saludos. Vallejo, el Valtito Cuachón, al grito de guerra. Tapiezo del asiento, y la cuarenta y dos. Xochota Guerrero, procesador. Mi compadre Cuachón, pecador Gasto y Hueso. Toro Choca Choca, el Mati Tucano, el Ray Delarius. Y toda la banda que ven en su compañía, cien por siete manchacas. El sonido del barrio. En la soledad salimos, hasta aquí todavía llegamos. Somos de la chola, contigo nos recordamos. Fue yo que rapeando, Alex. Para mi compadre el sonido fantástico. Hasta la piel camote, le pasa el pinche mancino. Música 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 Música